gracias entonces vamos a poner acá les voy a poner el trabajo práctico para que lo vean es este, ¿sí? bueno, esto es el que está en el campo y después si tenemos tiempo vamos a hacer un modelo de parcial ok, gracias bueno, fíjense fíjense que ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? por favor ahí está ¿qué leas matrimoniales en vivo, profesor? no, no queremos bueno, entonces el ejercicio 1 tenemos las derivadas que aprendimos a hacer ¿sí? buenas tardes Facundo entonces tenemos todas las derivadas del estilo que aprendimos a hacer, no hay nada nuevo ahí fíjense que tenemos si quieren las vamos reconociendo después ustedes lo hacen porque así no ponemos tanto tiempo como quieran si quieren hacer alguna entonces en esta tenemos la derivada de una potencia ustedes me dicen cuando no entienden algo o cuando no la reconocen derivada de una potencia ¿sí? acá derivada de un producto acá otra vez derivada de un producto derivada esto es un cociente pero si ustedes quieren hacerlo más fácil por cociente va a salir igual pero a mí lo que me gusta es ponerle esa x cuarta que está en el denominador subirla con un menos 4 ¿eh? entonces yo la transformo ¿se acuerdan? y que pongo 5 por x a la menos 4 entonces me es más fácil que derivar por un cociente que igual saldría ¿eh? bueno entonces esa yo la puedo identificar como es la derivada de una potencia por x a la menos 4 una potencia negativa ¿eh? después acá ¿qué tenemos? acá tenemos otro acá tenemos derivada de un cociente ¿sí? derivada de un cociente si ustedes aprenden a reconocerlo bueno es fácil reconocerlo pero por ahí acá derivada de un cociente otra vez cociente acá producto acá producto acá compuesta ¿sí? cociente compuesta compuesta y producto entonces la reconocen y después aplican la regla que vimos en las clases anteriores yo tengo una duda con el H no entiendo por qué al final coseno en el denominador queda positivo no le encuentro la vuelta a eso ¿en el resultado? sí, en el resultado o sea me dio igual pero no no entiendo por qué queda positivo ya te digo bueno lo tendría que hacer a ver vamos a sacar esto es el H creo que es la potencia no ¿cuál era el que me dijiste? el H sí el H está acá ¿dónde queda positivo? coseno abajo en el denominador ay porque lo elevás al cuadrado ah bueno y el 2 o sea elevado queda igual la potencia se escribe igual no yo no porque si vos haces vamos a leerlo creo que vos por todo acá vos tenés menos coseno ¿sí? en el denominador y bueno y menos coseno de X al cuadrado ¿cuánto te queda? coseno de X coseno cuadrado coseno cuadrado de X ah bueno porque menos coseno al cuadrado es menos menos coseno de X por menos coseno de X ¿cierto? siempre que le vas algo al cuadrado lo multiplicas por sí mismo sí menos por menos más coseno por coseno coseno cuadrado ok gracias profe bueno profe yo tengo una duda sí espero que alguien afuera a ver en el E hice todo me queda un menos lo que está entre paréntesis menos seno de X ¿no? espera ustedes necesitan verlo acá porque lo tengo que volver a subir si no lo miramos desde el campo ¿me pueden ver ustedes desde el campo? ¿o quieren que lo suba si lo ven? entonces miramos todos del otro lado porque yo no tengo que subir a cada rato sí ¿cuál decías? el E el E bueno sí hice todo me queda el menos de la fórmula lo que está dentro del paréntesis menos seno de X usted se ve que lo limpió o sea cambió el signo y cambió el signo del seno de X pero no cambió el signo creo de lo que está entre paréntesis si no hay mal bueno me estás diciendo el E entonces bueno hacemos el E entonces lo hacemos acá ¿sí? bueno el E que nos dice nos dice la función es 3X cuadrado menos 2X más 1 3X cuadrado menos 2X más 1 sobre el coseno de X ¿sí? ¿está ahí? derivo y es un cociente entonces la derivada del primero es 6X menos 2 por el segundo sin derivar por coseno de X menos el primero entre paréntesis por la derivada del segundo es menos seno de X ¿sí? ¿estamos hasta ahí? coseno cuadrado de X igual o ya está derivado pero lo que yo hice fue combinar este signo que está acá con este que está acá entonces el primero me quedó igual porque si distribuiste va a quedar una cosa mucho peor y menos por menos es más entonces ya le saqué el signo menos a seno de X entre los dos hice un más y todo lo demás queda igual en los dos X más uno por seno de X porque el menos del seno ya lo conviene con el otro ¿sí? y a vos ¿qué te había quedado? claro me confundía porque pensé que se cambiaba el signo de lo que está entre paréntesis también no porque directamente cuando distribuís sí si saco el paréntesis le voy cambiando los signos si lo dejo ahí entre paréntesis lo que hice fue combinar estos dos signos y poner un más adelante para que no me queden desparramados esos dos menos siempre se trata de todo en positivo bueno cuando se puede ¿no? bueno ¿habrá algún otro? el último es larguísimo pero bueno está como para practicar bien el producto ¿está? bueno si no hay ninguna duda con respecto al primero hacemos el segundo ¿sí? ok ok pero hasta a partir de ahí empezaron los problemas sí son problemas bueno nos dan una función x menos 3 sobre 2x más 10 hallar los puntos del gráfico de la función en los que la recta tangente tiene pendiente igual a 1 entonces repasemos cuál es el significado de derivar una función y reemplazar en un punto yo tengo una función cualquiera voy a calcular f' de x tengo la derivada si en esta derivada yo la x la reemplazo por un valor de x ¿sí? por ejemplo x igual a 1 ¿qué voy a que me va a quedar? f' de 1 ¿sí? ¿estamos hasta ahí? sí 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 ok la derivo me dan un punto del eje x cualquiera una abscisa no es un punto es una abscisa porque si fuera un punto tendría abscisa y ordenado lo que me dicen cuando yo reemplazo en la derivada por este valor de x voy a obtener la pendiente de la recta tangente a esa curva que se llama que era f de x en x igual a 1 quiere decir que este número que obtengo haciendo todo este cálculo me da la pendiente de esa recta ¿sí? ¿está? cuando hago todo eso derivo y reemplazo por esa x por ese valor de x supongamos que esta es una curva yo creo que este gráfico lo hice si este es x sub 0 ¿sí? este lo llamamos x sub 0 porque me dan un valor que me dicen que es 1 entonces yo cuando derivo esta función que es esta curva la derivo en esa derivada reemplazo por este valor ¿qué obtengo? ¿qué es lo que obtengo? obtengo la pendiente de esta recta la m de esa recta nada más eso es lo que yo obtengo reemplazando haciendo todo ese procedimiento ¿se entendió? eso solo es nada más que la m la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 1 acá la pendiente nada más no me dicen cuál es la recta obtengo nada más que vieron que la recta es m por x más b haciendo todo ese procedimiento derivando la curva y reemplazando en esa derivada por este valor de x me da esto nada más la pendiente ¿sí? ok ok quedó bueno entonces ahora faltaría el tenemos que averiguar el valor de x y de y porque de m ya lo tenemos claro entonces recordando esto recordando esto hay que acordarse de lo que significa entonces ahora me dicen me dan la función x menos 3 sobre 2x más 10 f de x es igual x menos 3 sobre 2x más 10 y me dicen hallar los puntos yo ahora a mí no me dicen quién es encontrar la pendiente de la recta en x igual a 1 en x igual a 2 no me dicen en qué punto quién va a ser ese punto cuando los puntos del gráfico donde la recta tangente tiene pendiente igual a 1 ahora me dicen cuál es la pendiente m es igual a 1 entonces yo lo que tengo que calcular es este x sub 0 en qué punto la recta tangente al gráfico tiene pendiente 1 entonces yo primero derivo ¿sí? bueno la derivada es 1 es un cociente ¿no? por 2x más 10 menos x menos 3 por 2 ¿sí? sobre 2x más 10 al cuadrado ¿ahí estamos? ¿no? es la derivada del cociente pero ahora tengo un valor para poner acá porque es el que me están preguntando ¿qué valor? ¿en qué punto voy a calcular esa derivada? si no me lo dieron me están pidiendo que lo averigüen pero yo ya sé que cuando haga todo este procedimiento esto va a ser igual a m a la m que es 1 que ya me la están dando me dan un dato y el otro no entonces tengo que saber dónde reemplazar ese dato que me dan si me están dando la pendiente y me preguntan el punto a mí lo que me están preguntando es en el x sub 0 ¿qué voy a reemplazar ahí? para que la pendiente sea 1 entonces yo tengo que igualar toda esa derivada igual a la pendiente y despejar qué x le corresponde a ese pendiente ¿se entendió? ¿sí o no? no vamos de vuelta por favor claro porque a vos siempre te dicen calcular la pendiente de la recta en x igual a acá ponemos vamos a hacer la pregunta al revés ¿sí? esto lo borramos bueno esto también supongamos me dicen calcular ¿cuál es la pendiente de la recta cuando x es igual a 1? ¿sí? en x igual a 1 me están diciendo bueno este gráfico que ya lo he visto varias veces en x igual a 1 subo acá está x igual a 1 ¿cierto? por acá pasa una recta tangente a la curva y me están diciendo ¿cuál es la m de esta recta en x igual a 1? entonces yo derivo ¿y qué hago? reemplazo la x por 1 por este valor ¿no? x igual a 1 entonces pongo f' de 1 y hago toda la cuenta primero eso es f' de x vamos a ver en borrota esto es f' de x ¿no es cierto? hasta ahora no reemplace nada esto es f' de x pero si yo a x le pongo el valor 1 este que está acá me va a dar la pendiente de esta recta ¿sí? f' de 1 va a ser ¿quién? va a ser 1 por 2 por 1 más 10 pongo en la derivada el valor 1 cada vez que veo la x ¿estamos hasta ahí? sí y me dan la pendiente reemplazo el valor este y obtengo la pendiente entonces ¿cuánto nos va a quedar? hagamos la cuenta vamos a ver cuánto nos da 2 por 1 1 2 más 10 12 acá me da 12 menos acá adentro me da 1 menos 3 menos 2 con este menos es más 2 2 por 2 4 ¿sí? más 4 ¿estamos hasta ahí? sí sobre 2 por 1 2 más 10 12 con 144 hago toda esta cuenta 16 sobre 144 esta es la pendiente listo me dan la función derivo reemplazo en el punto que ellos quieren que es esto y me da la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto en x igual a 1 ¿estamos hasta ahí? sí hasta ahí vamos ¿todos entendieron? ok bueno ahora me preguntan otra cosa no me dan el punto me dicen ¿cuál es el punto? donde la pendiente ahora me dan la pendiente ¿cuál es el punto? este donde la pendiente ahora sí me dan la pendiente donde la pendiente es igual a 1 ¿sí? entonces dicen ¿cuál es el punto? donde m es igual a 1 entonces yo no tengo la x para reemplazar ya no me dicen que x es 1 me dicen que lo tengo que averiguar entonces acá pongo f de x porque no tengo nada para poner pero yo sé que cuando haga todo este procedimiento todo este procedimiento que no voy a poder reemplazar la x por nada o sea que esto no me va esto no lo voy a poder hacer porque yo no tengo ese punto pero sí ¿a quién tengo yo? a la pendiente la pendiente entonces acá pongo la m que me dan y despejo la x que le correspondería acá a esa m igual a 1 entonces acá si me dicen que la pendiente después de haber hecho todo eso que no sé qué x es sí sé quién es la pendiente y como ese resultado me da la pendiente yo acá pongo 1 que es la pendiente esta porque no tengo otra cosa para reemplazar no tengo una x para reemplazar ¿estamos hasta ahí? entonces ahora ¿cómo sigue esto? todo eso me van a quedar las x de por vida las x esas van a seguir quedando porque yo no tengo por quién reemplazar eso es lo que yo tengo que averiguar cuáles son las x que verifican que todo esta cuenta me dé 1 y ahí voy a sacar la x que me piden ¿sí? entonces vamos a arreglar un poquito esto para que sea más fácil reemplazar entonces voy a seguir usando esa derivada f de x porque no tengo un valor para ponerle entonces tengo que usar la derivada con las x entonces ¿qué me queda? 2x más 10 menos 2x más 6 haciendo la distributiva sobre 2x más 10 al cuadrado este se me va con este y me queda un 16 y abajo lo que tengo 2x más 10 al cuadrado pero yo sé que todo eso tiene que ser igual a m a la pendiente que me dieron entonces planteo 16 sobre 2x más 10 al cuadrado tiene que ser igual a esa pendiente que es 1 y ahí me quedó una ecuación sencilla donde yo sí puedo despejar ese valor de x que vendría a ser este x sub 0 que no tenía al principio que no supe no pude reemplazarlo porque no lo tenía ¿se entiende? ¿se entiende? ok entonces ahí sacaríamos el resultado de la x y después tenemos que buscar el resultado de la f o sea de la y claro esto pasa todavía no tenemos la x todavía no tenemos la x está acá metida acá tengo que saber quién es ¿cómo resuelvo esa ecuación? paso todo ese denominador acá me queda 16 igual a 1 por 2x más 10 al cuadrado bueno desarrollo el cuadrado ¿sí? 16 es igual a ¿cómo se desarrolla? el cuadrado de un binomio tienen que acordar como este ¿sí? ¿se acuerdan que lo dije muchas veces? 4x cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado 10 al cuadrado ¿sí? ¿os desarrollo todo eso? bueno busco las raíces y ahí me va a decir si x1 y x2 quiere decir que me preguntaban ¿cuáles son los puntos? según lo que me dé cuando resuelvo esta ecuación con la con lo resolvente me puede dar un x1 y un x2 ¿no es cierto? y esos van a ser estos puntos que no me dieron los puntos donde la recta tangente a la curva tiene pendiente igual a 1 resolviendo todo eso entonces esto lo voy a borrar y vamos a resolver cómo queda esa ecuación ¿sí? la que está acá abajo esto que está acá lo vamos a acomodar un poco ¿sí? y lo vamos a resolver entonces tenemos que 16 es igual a es igual a 4x cuadrado más 2 por 2 4 por 10 40 más me había equivocado la otra vez por eso ando con cuidado haciendo las cuentas más 100 no se equivoque y dejo en la mitad ¿sí? estamos hasta ahí entonces ahora 16 lo paso restando 4x cuadrado más 40 x 100 menos 16 84 más 84 igual a 0 ¿sí? me da una cuadrática buscamos las raíces que me van a me va a decir quién es x1 y quién es x2 no tengo que perder de vista quiénes eran las x que estoy buscando son los puntos del gráfico donde la recta tangente tiene pendiente igual a 1 esta pendiente ¿se va entendiendo? sí sí bueno entonces ahora nos vamos a resolver esa ecuación tenemos 4 tenemos 40 40 y tenemos 84 4 40 84 nos dice que es menos 3 y menos 7 entonces x1 es menos 3 y x2 es menos 7 ahí están los x sub 0 donde la recta tangente a la curva tiene pendiente 1 ¿sí? entonces esto lo vamos a borrar entonces yo ahí que encontré este es un x x1 y este es un x2 quiere decir que en x igual a menos 3 y en x igual a menos 7 pasan rectas tangentes en estos puntos cuya pendiente es igual a 1 para esa curva que me dieron ¿tengo los puntos completos? no tengo las abscisas porque este puede ser p sub 1 donde la abscisa es menos 3 y la ordenada no la tengo ¿cómo la voy a buscar? reemplazando la función original por menos 3 y voy a tener el correspondiente y y acá hay otro punto o sea que son dos los puntos donde la recta tangente a la curva tiene pendiente 1 p sub 2 es menos 7 y la ordenada que no la tengo porque la tengo que ir a buscar siempre la ordenada reemplazo en la función por el punto por el por la abscisa y me da la ordenada correspondiente ¿sí? eso ya lo saben o sea que hay dos puntos del gráfico de esa curva que nos dieron donde las rectas tangentes tienen pendiente igual a 1 uno es menos 3 y su ordenada y otro es menos 7 y su ordenada ¿entendió? sí no veo que muchos contesten que sí 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 f de menos 3 si yo reemplazo en la función me va a dar el punto completo p sub 1 y si reemplazo donde no en la derivada en la función f de menos 7 me va a dar el punto de la curva donde está me va a dar el punto completo donde la recta tangente tiene pendiente 1 hacen toda esa cuenta y la función era x menos 3 sobre 2x más 10 ¿eh? entonces f de menos 3 me queda menos 3 menos 3 sobre 2 por menos 3 menos 6 más 10 hacen esta cuenta y les va a dar el punto ¿eh? en la por eso se los pongo porque es en la función en la que me dieron y acá menos 7 me queda menos 7 menos 3 sobre menos 14 más 10 ¿sí? hacen toda esa cuenta y les va a dar el i este va a ser el i que le corresponde y este va a ser el i que le corresponde a la otra ¿está? y ahí tienen las respuestas bueno ¿alguna otra duda? los demás problemas son parecidos a mí se me complicó con el del i averiguar a i el 4 sí sí pero el el tercero que no es ese que vos decís todavía el tercero ¿les dio bien o no? es parecido vamos aunque sea plantearlo ¿sí? el tercero que nos dice nos da una función polinómica ¿sí? nos dice x cubo más 3x cuadrado x cubo más 3x cuadrado menos 45x más 7 y me dicen hallar los puntos del gráfico de f parecido al anterior la pregunta en los que la recta tangente es paralela al eje x la diferencia es que acá no me dice cuánto es la recta la pendiente en el anterior me decían la pendiente tiene que ser igual a 1 ¿cierto? en cambio en este no me dicen yo la tengo que averiguar si la recta es paralela perdón sí es paralela al eje x ¿qué pendiente tiene? cualquier recta paralela al eje x cero ¿cómo? tiene que ser bien horizontal entonces cero espera te estoy contestando sí pero estoy contestando a Walter las pendientes son iguales cuando son paralelas si me dijeran es paralela a tal recta yo sé que tiene la misma pendiente pero acá me dice que tiene la recta tangente es paralela al eje x muy bien entonces recuerden que toda recta paralela al eje x ¿sí? ¿se acuerdan las funciones constantes? este es el eje x ¿cómo grafican? y igual a 3 es esta ¿no es cierto? se pasa por 3 esta es y igual a 3 es paralela al eje x ¿no es cierto? ¿qué pendiente tiene? no aparece la x tiene pendiente cero ¿está? por eso es constante porque tiene pendiente cero entonces esos son conceptos que tengo que saber para poder resolver el problema ¿eh? en el caso en el caso de ahí profe yo tengo que no tiene pendiente ni para subir ni para bajar entonces la única forma es que sea cero o sea eso es mi en mi cabeza ¿no? claro no es ni positiva ni negativa es nada es cero entonces yo tengo que buscar cuáles los puntos donde la m es igual a cero no me lo dice pero me da una pregunta un dato que yo por un concepto previo que yo sé la puedo sacar si es paralela al eje x tiene que tener pendiente cero m igual a cero entonces derivo hago lo mismo de siempre derivo me da 3x cuadrado más 6x menos 45 y esto igualo a cero ¿sí? y saco las x que les corresponden ¿sí? me va a dar un x1 y un x2 y esos valores supongamos que este es a y este es b lo que sea bueno después voy con a lo reemplazo en la función y me da el punto completo voy con este valor lo reemplazo en la función y me da el punto completo y ahí encontré p sub 1 y p sub 2 ¿sí? ¿se entendió? es lo mismo que el anterior nada más que esta vez no me dijeron quién era la pendiente me dieron un dato ¿estamos hasta ahí? borramos vamos al otro el 4 en el 4 me dicen fdx es una función está por cortar es x6 más ax5 x5 menos 4x más b ¿sí? no más sí más 4x espere que estoy leyendo de un lado para el otro x6 más a x5 más 4x más b muy bien me dicen allá a y b reales números reales de modo que la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x sub 0 igual a menos 1 tiene ecuación y igual a 8x más 9 si a mí me dan la ecuación de la recta tangente a la curva ¿sí? en x igual a menos 1 me dicen esto es un dato x0 es igual a menos 1 y además la recta tangente ya me la están dando ¿qué me interesa de todo lo que me dice la recta tangente? la pendiente ¿sí? claro entonces lo que me interesa es que m es igual a 8 nada más después me va a interesar otro dato pero no importa entonces yo lo que tengo que hacer es derivar f' de x como siempre 6x5 estamos más 5 bueno a por 5 si quieren se lo pongo en otro orden ¿sí? a por 5 acuérdense que el a que es el coeficiente siempre se pone por 5x cuarta más 4 y tome la suerte que a veces fue porque es la constante cuando derivo se va ¿sí? sí bueno hasta ahí estamos pero yo sé que cuando derive y reemplace por menos 1 me tiene que dar 8 ¿cierto? ¿sí o no? sí bueno f' de menos 1 me tiene que dar 8 así es como vamos siempre armando los datos los vamos poniendo así entonces calculo f' de menos 1 primero f' de menos 1 me va a dar menos 1 es menos 6 después me das más 5a más 4 pero esto es igual a 8 entonces yo esta parte no la voy a poner me voy a quedar con esta nada más ¿sí? entonces sé que menos 6 más 5a más 4 es igual a 8 ¿puedo despejar a o no puedo? sí ya encontré mi error bueno ¿quién es a entonces? me da menos 2 ¿sí? porque es menos 6 más 4 menos 2 más 5a igual a 8 quiere decir que a es igual a 10 sobre 5 a es 2 ¿sí? una consulta porque lo sustituimos por menos 1 porque cuando te dicen que la recta tangente en este punto tiene pendiente 8 ¿sí? están dando el punto entonces cuando vos derivás una función y en esa derivada reemplazás por el punto donde la recta tangente tiene pendiente igual a 8 vos sabés que f prima de menos 1 tiene que ser igual a 8 porque esta es la M y este es el X sub 0 tenés una curva vuelvo a hacer el gráfico y en menos 1 esperamos a correr antes de que te corte vos sabés que en menos 1 que es este X que te dan la recta tangente que pasa por acá tiene pendiente igual a 8 entonces ¿cómo obtengo ese 8? derivo la función reemplazo por este valor en la derivada y eso me tiene que dar la pendiente de la recta tangente en este punto que es 8 por eso igualé a 8 ¿está? entonces yo sé que f de menos 1 f prima de menos 1 es 8 entonces primero ¿qué hice? calculé f prima de menos 1 que me hará todo esto y después lo igualo a 8 de esta igualdad de esta igualdad surge que a es igual a 2 yo tengo A pero no tengo B pero yo tengo otro dato para sacar B porque ahora con la derivada y todo ya está más no me puede aportar la derivada ahora voy a buscar por otro lado ¿sí? profesor solo una consulta ahí sería entonces menos 2 más 5 por 2 5 por 2 10 ok 10 menos 2 es igual a 8 ok por eso es 2 sí, sí, ok bueno pero ahora esa recta que yo dije por ahora lo único que necesitamos de la recta es el 8 que es la pendiente la recta me va a servir ahora para calcular B que con la derivada desapareció B ¿está? entonces me dicen que la recta tangente ya me la están dando es y igual a 8x más 9 pero esa recta tangente y la curva tienen en punto común el x igual a menos 1 y este punto y que es común a la recta tangente y a la curva entonces como yo la recta tangente la tengo completa porque me la dieron es y igual a 8x más 9 ¿qué pasará? si yo ingreso este punto menos 1 que es común a la curva y a la recta en la recta entonces voy a calcular en la recta f de menos 1 a ver qué y me da me va a dar este y que es común a la recta y a la curva entonces f de menos 1 en la recta me queda 8x menos 1 menos 8 más 9 y a la recta